Buen día. Hay evento, ahorita a las 10 de la mañana hay la inauguración del foro fronterizo que organiza la Cámara de Comercio. ¿Qué están festejando? ¿Qué aniversario es? 125. 125. A las 10 de la mañana, ceremonia de inauguración del primer encuentro fronterizo de Cámara de Comercio Zona Norte en el Cibeles. A las 2 de la tarde es donde tengo entendido que estará el gobernador del estado en la ceremonia de toma de protesta del Consejo Edictivo 2013-2014 y comida con motivo del 125 aniversario de la Canaco Servitur Juárez, ahí mismo en el Cibeles. A las 8 de la noche, ¿qué cree? Concierto de ida a cuevas. Con motivo también del 125 aniversario de la Canaco Servitur Juárez en la Plaza de la Mexicana. A las 10 de la mañana. 8 de la noche comienza 8 de la noche Gratuito, ¿no? Sí, es gratuito Creo que estaban regalando boletos Gratuitos En diferentes Dependencias y demás No, les estoy indicando que nosotros Estamos regalando boletos Yo no entiendo la mímica Ni la fumominímica Ni todavía no aprendo a leer los labios Por favor, toma el micrófono Ah, ya les dije Bueno, hasta regañados ¿Y entonces qué es lo que tiene que hacer la gente? No únicamente venir No sé si todavía haya, pero si hablan Y ahorita a partir de las nueve si gustan hablar Y aquí les decimos si todavía tenemos Pero en esta semana hemos estado regalando boletos dobles Para ir a ver a Ida Cuevas Es gratuito, pero con control de boleto Sí ¿Estamos en forno? Ah, no, claro Muchísimo, para que no se sobresatúe Y ya tienes tu boletito y ahí llegas más seguro Qué padre, me imagino Cómo se podría organizar algo para el 16 de septiembre Para el 15, para el grito ahí Que ahí lo van a hacer, de hecho Sí, lo van a hacer Qué bueno, que se aproveche Y aparte de Ida Cuevas va a haber Pues antes de que entre Ida Cuevas Va a haber más artistas ¿Quiénes? No sé, pero sé que va a haber un grupo de baile ¿Danza? Danza Entonces como desde las 7 más o menos No, a las 8 yo creo que Ida va a salir como a las 9 Como a las 10 yo creo 10 más o menos Entonces me imagino que el evento empieza a las 8 y ya sale tarde Es la estrella del evento Así es ¿Qué más quieres? Bueno, pues ya sabe usted A las 9 de la mañana Si gusta llamar 2950 00 Para preguntar si todavía Pues tenemos boletos Si disfrute usted de este concierto Hoy a las 8 Gracias Gracias Gracias